Hola, muy buenos días. Una vez más, Cuponeando con Yeya. Por esta mañanita quiero compartirles un especial que tenemos aquí en la tienda de Walmart. Aquí ya lo de Navidad ya bajó al 75% de descuento, aunque no está marcado. Ya estuve escaneando unos precios y efectivamente sí están al 75%. Miren, estuve escaneando estos y están quedando con el valor de $2.50, aunque el precio regular es $9.98, con el 75% vienen quedando a $2.50. Ahorita voy a estarlos escaneando para que vean ustedes que efectivamente ya están quedando con el 75%. Miren esta gorra de aquí. Está bonita, ¿no? Miren, todo esto de aquí ya va a estar con el 75%. Hasta aquí también lo de... Tenemos aquí lo de la comida, pero quiero asegurarme, quiero escanear lo que sí está con el 75%. Vi también unos vasos. Quiero estar escaneando también estas ligas a ver si están al 75%. Uy, aquí me encontré otra gorrita, miren. Miren, aquí también todas estas bolsitas, aquí como para el año que entra. O para también, este, puede ser para, estas son para, como para galletitas. Miren. Hasta pienso que hasta para los bolos. Voy a estar escaniendo también este espejo. Este parece que ya lo abrieron. Voy a estarme llevando unas de estas para escanearlas. Miren estas que bonitas. Voy a estar escaneando estas para ver cuánto nos quedan con el 75%. Así les puedo mostrar que, que sí están con el 75%. Miren. Voy a estar escaneando este también. Miren, qué bonito. Para las que decoraron su cocina con estos colores. Parece ser que ya llevan una de estas. Sí. Pero, igual le voy a escanear los precios de las que les llevé ahorita. Para que vean este. Qué precio tienen. Ok, aquí les voy a estar escaneando los precios de las cosas que tengo aquí. Ay, esta no tiene código de barras. A ver, esto vamos a apartarlo entonces. Miren, estas paletas, estas, este, espátulas. Espátulas. Sí, creo que le llamamos espátula. Esta el nombre se me olvidó. Esta está con el precio de 46 centavos. La gorra esta que vi. Con 2.49. Y su precio era de... De 9.98. Y ahorita está con el precio de 2.49. Vamos a ver cuánto cuestan estas liguitas. No, no es tu. No, no es tu. No, no es tu. No, es tu. Oh, esta no está. Ok. Voy a estar escaneando este kit set. Vamos a ver este cuánto cuesta. Este está con el precio de 3.72. Este espejo. Ay, sí, ese espejo. Oh, sí. Ya les digo unas cosas por otras, ¿verdad? A ver. Oh, este no está. Vamos a ver este kit set para niños. Ese está a 2.47. Miren. Estos son los que quería mostrarles. Miren. Están por el precio de 9.98, pero ahorita con el 75. Miren. Miren. 2.49. Estuve encontrando este. Trae un cepillito de dientes y déjame ver qué más trae ahí. Un vasito y el otro es el para poner el cepillito, este, en la geloqui de donde metes el cepillo de dientes. Este vamos a ver qué precio tiene. 1.24. 1.24. Vamos a ver este. Su precio era de 19.98. Ahorita a ver cuánto nos escanea. 5 dólares. Miren. Parece que es... Trae un body wash y el perfume. Estas, este... Para el cuerpo. Estas están a... 75 centavos. Bueno, y es... Parece que todo lo que estuve agarrando... Esta bolsita también me gustó. Esta bolsita. Vamos a ver esta qué precio tiene. Su precio regular era de 10 dólares y ahorita está por 1.99. Miren. Estaba a 10 dólares y escanea a 1.99. Queremos traerles este otro. Esa está 3.72. Quisieres escanear todos estos productos de aquí porque parece ser que estos también pertenecen a la vida de este lado. A ver, de este lado no. Déjenme ver de este lado. Miren. Ahorita voy a estar escaneando estas veladoras. A ver, voy a llevar uno para escanearla. A ver, este también me voy a llevar uno a uno de estos jabones. Es un jabón para la mano. Para las manos. Miren, están a 99 centavos. Pero quiero ver cuál era su precio regular. Miren. A ver, esta veladora. Nada más que no dice aquí cuál era el precio regular. Ahorita voy a chequear. Está a 2.49. Déjenme chequear el precio del regular. A ver si es que estas sí están con el 75. Vamos a ver estas cositas de acá. Quiero pensar que todo esto también está de aquí con el 75%. Miren, porque es navideña. Estuve encontrando estas otras liguitas. Miren, chiquitas. Miren, en esta esferita. Su precio de ellas. A ver, déjenme ver si que lo trae aquí. No tiene el precio aquí. Pero déjenme la escaneo. No, esta no es tan especial. Miren, a veces aquí es bueno aprovechar en esto cosas de liquidaciones porque muchas veces tenemos cupón para los cereales. Y pues ya es otro descuento extra porque aparte con el cupón. Quiero pensar que esto también ya está cayendo con el 75. Voy a tener que chequear el precio porque aquí dice que están a 7.49, pero voy a chequear el precio de estos suéteres. Miren, están también estos malloncitos. Estos yo creo que sí son de... Sí van a esquina, pero voy a chequear el precio para estar segura. Miren, aquí están también estos vestiditos. Pensé que eran pijamas, pero no. Miren, son esas de las monitas del yo-yo. Miren. Voy a escanear el precio a ver a cuánto cuestan estas. Porque pienso que ya también en la ropa va a estar rebajado. Creo que también parece navideño esto. No sé si. Miren, voy a escanear este suéter a ver que... Si escaneco el 75. Está bien grueso, ¿eh? Está bien grueso este suéter. Se me hizo bonito. Déjenme. También me lo voy a llevar para chequearlo. Miren, aquí también en los aretes. También este... Yo creo que este también ya va a estar con el 75%. Voy a estarme llevando uno de ellos para poder chequearles el precio. Ah, estos están bonitos. Voy a llevarme uno de estos. Estos pienso que son de los que prenden lucecitas. Miren estos moñitos. Soldaditos. Soldaditos. Este creo que es... Déjenme ver. No dice aquí qué es. Pero pienso que es como un broche. No dice. Aquí está, vean. Dijenme a ver qué más encuentro. Miren, este suéter sí que viene bien decorado, ¿eh? Con las esferas y todo. Oye, es genial esta, ¿verdad? Qué precio tiene. No está pesado. Está más pesado el azul, el de hombre que les mostré. Ahorita, miren esta camiseta. Dice que su precio es de $5.98. Pienso que... Más o menos como unos $50. Si es que no me equivoco. Parece ser tercí con esfera y todo. Ay, quisiera que estas también estuvieran en especial. Porque estas están bien calentitas y bien suavecitas. Voy a escener una de estas. Porque, ay, esta sí se las recomiendo. Porque están bien calentitas y bien suavecitas. Dijenme voy a llevarme una. Es de varias, miren. Estas son de otro material, pero... Este me gustó, eh. Déjenme llevarme una de estas. A ver qué tal está el precio. Miren, también esta de aquí se me hizo bien bonita. Pienso que también estas van a estar con el $75, miren. Ah, bueno, esta de enfrente, sí. Está bien suavecita la tela. Me gustan por eso, porque está bien suavecita la tela. Miren, esta también se me hizo bien bonita esta pijama. Viene con el pantalón. Esta también quiero escanear a ver qué precio tiene. Ahí está esa otra de ahí. Oh, esta está suavecita, miren. Bueno, pues yo creo que ya voy a escanear, porque... Ya tengo el carrito aquí lleno y... No sé qué tanto de esto me voy a llevar. Yes. Voy a estar escaneando esta pijama de aquí. Esta solita que les mostré. No, miren, esta no está con el $75. Esta que les mostré de la troquita. A ver, déjenme ver esta qué precio tiene. Es esta, $1.49. Que viene siendo esta. El suéter navideño. Vamos a ver este qué precio tiene. $3.99. Los aretitos estos que les mencioné. $1.25. Este suéter azul. Como les dije, está bien grueso. Esta está $5.49. Recuerden que les mostré esta de aquí. Que está... Es un... Ay, sí están. Están en $1.97. Estas están bien calentitas. Su precio regular era de $7.88. Y ahorita están escaneando con el precio de $7.97. Miren, una vez más aquí se los hago. $1.97. Son leggings. Pero están bien calentitos. Este otro de aquí. Déjenme chequear el precio. No, esta no está. Esta está en $9.98. Ahora voy a escanear estos vestiditos. No, eso tampoco. Estos leggings de aquí. Son para niña. Esos están con el precio de... $1.49. $1.49 estos leggings. Estos son para niñas. Bueno, pues ahora sí los dejo. Me despido. Y espero les haya gustado el videíto. Y no olviden apoyarme con los likes. Este... Eso me ayuda para que ya... Este YouTube fuera... Darme la oportunidad de hacer mis videos en live. Y poderles compartir... Este... Mis videos en... En la tienda. Cuando... Cuando estoy aquí. Y entonces este... Bueno, espero que me puedan apoyar con sus likes. Y los que no se han suscrito a mi canal. Los invito a que se suscriban. Este... Bueno, y me despido. Que tengan un lindo, feliz año nuevo. Que se la pasen muy bien con su familia. Y nos vemos al próximo videíto. Bye.